Son cifras realmente impactantes. En el Perú, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia, sea sexual, física o psicológica. Vamos a conocer qué opina la gente en Huancayo acerca del por qué estos números. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de que, según últimos estudios, una de cada tres mujeres en el Perú es víctima de violencia, ya sea física, sexual o psicológica? ¿Cuál crees que sea la razón de que hayan aumentado estas cifras? Las cifras mayormente se deben a que los varones creen que golpeando a una mujer va a hacer todo lo que él quiere. Supuestamente ellos tienen la razón y todo eso, pero no es así. Creo que en una relación debe haber equidad y los dos deben mandar por igual. Con respecto al maltrato de la mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque eso es una mala demostración de la fuerza y del machismo. ¿Entiendes? O sea, la mujer tiene que ser respetada. Toda la sociedad entera, global, está sucediendo la violencia contra la mujer. Ahora, hay razones por las que la mujer se ha levantado y quiere emanciparse para, digamos, lo que le llaman el feminismo. Que tampoco estoy de acuerdo. Lo que sí debe haber es un equilibrio, se debe ser equitativo. Porque ni el hombre tiene que darle derechos a la mujer, ni la mujer tiene que reclamar derechos. Porque es un ser humano. Todos, como seres humanos, tenemos el mismo derecho. ¿Cuál es tu opinión acerca de que ahora una de cada tres mujeres en el Perú está siendo víctima de violencia? Conociendo ya esto, me da mucho más miedo salir a la calle, o a la universidad, o a la tienda, o a hacer cualquier cosa. Porque me pueden asaltar, me pueden violar, me pueden secuestrar, o no sé, pues puede haber cualquier loco por ahí, me puede golpear, o yo qué sé. Realmente es alarmante. ¿Cuál crees que puede ser la solución? ¿Quiénes serían parte de la solución ante esta problemática? Si piensas bien, todo eso en realidad, la violencia y todo esto, se resume a la familia. Porque quizás no saben educar bien a sus hijos, o las mamás piensan que por ser mujer es débil, o algo así. En realidad es un problema que deberíamos afrontar todos. Considero que es un problema social, y que está afectando, y que cada vez va en aumento. Y que como solución, o yo tengo la opinión, de que se debería de criar mejor a los niños, y que se pueda tener una educación en valores, en respeto, no solamente del varón, o sea, del varón que respeta a las mujeres, sino que también que las mujeres se respeten a sí mismas, que sepan diferenciar de una preocupación a lo que son celos, obsesivos. En mi opinión, en sí, creo que en nuestro país, actualmente, la tasa de lo que son mujeres maltratadas ha subido a lo que son años anteriores. Creo que en sí, el gobierno mismo también debe implementar nuevas proformas o leyes que puedan proteger más a la mujer, y poder evitar las muertes que ahora se están viendo. En mi opinión, el hecho de que se vea que hay un montón de mujeres que son maltratadas y otras que son víctimas de ello y llevan a consecuencia la muerte, creo que somos personas racionales, y creo que debemos mejorar más que nada en ese aspecto, en que debemos ser personas de bien y no hacer daño a la otra persona, más que nada para los varones. Y coméntame, ¿por qué crees que esta cifra ha llegado a tal nivel tan alarmante de poder decir que al menos una de cada tres mujeres? Ya, a ver. Le podría decir eso porque en sí, a pesar de los años, creo que se han venido implementando lo que son las nuevas leyes y todo eso, para proteger a la mujer, pero creo que no toda esa ley llega hasta los pueblos más vulnerables, o por decirlo así, porque hasta ahora se sigue viendo eso en algunos pueblos lejanos, y no toda la mujer en esos lugares no tiene ni voto para defenderse, y creo que lo mejor es que nuestros gobernantes dejen de ser corruptos y que se dediquen a lo que son eso, a mejorar nuestro país, en su sociedad y todo eso. ¡Gracias!